Avance informativo La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó 16 concesiones para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxi con itinerario fijo para el municipio de Tenancingo y además firmó la declaratoria de necesidad pública de la ruta Tlaxcarapisaco. Con estas acciones se busca mejorar la movilidad en la región y asegurar un transporte más eficiente y accesible para los ciudadanos. Las concesiones para el servicio de transporte público en la modalidad de taxi con itinerario fijo que entregamos este día es una de las medidas que hemos decidido poner en marcha para atender la movilidad de los habitantes y mejorar la conectividad entre las colonias. El consejero para la Transparencia de Chile, Roberto Munita Morgan, reconoció los avances del Estado en esta área. Destacó que Tlaxcala ha logrado empoderar a los ciudadanos al brindarles las herramientas necesarias para que conozcan sus derechos y los ejercen de manera efectiva, convirtiéndose en un referente en materia de transparencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al pueblo de México a asistir al último grito de independencia que encabezará en el Zócalo de la Ciudad de México la noche del domingo 15 de septiembre. La banda filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Miche, la banda MS y un conjunto de mariachis amenizarán el festejo antes y después del acto protocolario. La imagen de la Habana está tradicionalmente asociada a los autos clásicos estadounidenses de la década del 60 y los lados soviéticos que todavía recorren sus calles. Pero eso podría estar cambiando.